Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y que coge los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico del zoo. Este día será increíble, súper hiperfabulible. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo del zoo! Episodio de hoy. El misterio de los vasos de plástico. Mi jirafa de vasos va a quedar fabulible. Mi elefante también. ¿Viste los otros vasos? Había traído muchos. ¿Son los que están en la cabeza del león? Ah, sí, son esos mismos. Sue, ¿no crees que deberías de ser más organizada? Mmm, sí. Sue, ¿dónde están? Ya voy a sacarle leche a neniña. Sí, Mimi, ya vamos. Es que esperábamos a Eric. Él también quiere ayudarte. No puedo esperar. Si pasa la hora de sacarle la leche a neniña, se pone de malas. No te preocupes, ya vamos, Mimi. Cambio. Ay, ¿dónde se habrá metido mi hermano? Eric, ¿dónde estás? Oye, Sue, no vamos a perder la oportunidad de sacarle leche a neniña. Después Eric nos alcanza. Ahí es verdad. ¡Llegamos! ¿Qué, vamos a comenzar? Chica, se terminé. Ay, qué pena. Ah, ¿pero qué vas a hacer con esa leche? La voy a llevar al banco de leche del zoo y darle leche a los otros cachorros que la necesitan. Pero, ¿la leche de cabra sirve para otras especies también? Sí, es igual que para nosotros la leche de vaca. ¿Puedo beber un poco? Es mejor que no, Sue. Se debe hervir la leche cruda antes de beber. Si no, te da dolor de estómago. ¿Quieren sacarle la leche a las demás? ¡Queremos! Está bien. Podemos comenzar por la de allá. Hola, Nuno. ¿La batería del juego está débil? No, señor Gilguero. Es un juego nuevo. El cazamonstruos. Te la pasas buscando y si el monstruo virtual aparece, lo capturas. ¡Ahí hay uno! ¡Qué increíble! ¡Ja! ¡Lo capturé! Pero ese fue fácil. Hay monstruos mucho más difíciles. ¡Listo! Ahora que ya las ordeñamos, vamos a alimentar a la niña. A darle fuerza y combustible para ella. ¿Quién me quiere ayudar? ¡Yo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Llegué! ¿Zu? ¿Lila? Vaya, ¿será que se fueron sin mí? Eric, ¿qué ropa es esa? Ah, es de Peter Pan. Estaba ensayando la obra de la escuela. ¿Viste el diario de hoy por ahí? Eric, ¿cuál es el problema? No es nada. No quiero molestar. Qué bueno. ¿Sabes qué, señor helado? Es que Su, Lila y yo quedamos en ir a sacarle leche a una cabra por primera vez. Iba a ser uno de los momentos sensacionibles de la vida. Pero por lo visto no me quisieron esperar. Y creo que me excluyen porque soy mayor. ¿Qué piensa? Creo que debes dejar de lloriquear porque ya casi eres un adulto. ¿Casi un adulto? Casi un adulto. El señor helado tiene razón. Es hora de crecer. ¿Crees que esto parece una cabra? ¿Y mi caimán? ¡Guau! Quedó lindo, ¿eh? Te esmeraste. Su, ¿y si vamos al reciclaje a buscar más vasos para hacer otros animales? Vale, tal vez encontremos otros vasos de colores diferentes. Vamos a buscar más para hacer animales. Sí, vamos. Atención, cazador. En la cercanía está el monstruo más peligroso del universo. El comeplaz, que come todo lo que encuentra. Debes capturarlo, que no te encuentre desprotegido. O él puede engullirte. El comeplaz. ¿Dónde están los otros vasos? ¿Qué sucedió? No sé. Debe haber sido el viento. Vamos a ver si encontramos los otros vasos por ahí. Sí, buena idea, Lila. ¿Te imaginas si un animal los encuentra y se los come? Pueden enfermarse. Vamos. Hola, buen día. Llamé para saber cómo va mi saldo en el banco. ¿Cómo dice? ¿Deudor? ¿En serio? No, pero usted, como mi gerente, debería haber vigilado eso. Sí, claro. Necesita gestionar mejor mis aplicaciones. Mi activo circulante. No, 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 no. Nadie me habló del banco diciendo eso. Claro que no, si no hubiera prestado atención. ¡Mira eso! Por lo visto, los tiró el viento. ¡Qué extraño! Bueno, vamos a construir más animales. ¿Mucho trabajo hoy? Siempre. Buenas tardes, mi querido jilguero. Buenas tardes, mi querido helado. Buenas tardes, mi querido jilguero. 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 ¿Hola? ¿Gerente? ¡Eric! Hola, gerente. Soy el señor Eric. Estoy llamando para saber de mi saldo. ¿Está saldado como pedí? Muy bien, muy bien. ¿Y mis aplicaciones? ¿Están aplicadas? ¿Qué notas sacaron? ¿Y el activo circulante? ¿Está circulando bien? ¿Cuántos círculos gira por minuto? ¡Ay, qué horror! ¡Está amargo! Eric, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estoy leyendo mi diario, hablando con mi gerente, cosas que todos los adultos hacen. ¿Verdad, compañeros adultos? Eric, hacer estas cosas no te hace adulto. ¿No? ¡Claro que no! Para ser adulto tienes que tener responsabilidad. Exactamente. No estar escupiendo café en los documentos de los demás. ¿Cómo voy a secar todas estas cosas? ¡Qué asco! Responsabilidad. Buena idea. Pero... ¿Dónde están los vasos? Oye, Lila, ¿viste los vasos que estaban aquí? ¿De nuevo, Sue? Ya te dije que pusieras atención. ¡Pero Lila, te juro que esta vez! ¿Qué ruido fue ese? Oh, vino de allá. ¡Ay, ¿oíste eso? ¡Ah! ¡Encontré a Comeplas! ¡Ay, Nuno, qué susto! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy cazando al Comeplas, el monstruo más aterrador del universo. ¿Ah? Es un juego. Ay, tú te llevaste nuestros vasos, ¿no? ¿Sus vasos? Sí, los que estamos usando para... ¿De nuevo? ¿Dónde están los animalitos? ¿Qué sucedió? Los vasos que usamos para hacer las esculturas de animales están desapareciendo. Y esta vez no fue el viento. ¿Creen que haya sido el Comeplas? ¿En carne, hueso y plástico? No, no debe ser nada. Alguien debe haber pensado que era basura reciclable y los tomó. Oigan, es mejor hacer los animales en la cabaña, ¿no? Bien, Capitán Sue. Espérenme, voy con ustedes. Ningún cachorro va a quedarse sin leche. ¡Hola, Mimi! Quise decir hola, colega Mimi. ¿Hay alguna cosa responsable para que haga? ¿Qué te pasa? Es que ahora soy adulto y los adultos hacen cosas responsables. Bueno, puedes ayudarme con las mamilas. ¿Qué tal? ¿Mamilas? Eso no me parece muy adulto. Pero lo es, Eric. Hay varias crías que necesitan esas mamilas. Es una gran responsabilidad. Sí. Es verdad. Cachorros, no se preocupen. El tío Eric se va a encargar de la leche para ustedes. Voy a buscar otras mamilas y ya vuelvo. Mientras tanto, vigiles la leche y no dejes que nadie la toque. Es tu responsabilidad, ¿eh? No te preocupes. Ay, vigilar la leche es muy fácil. Creo que ya se enfrió. Vamos a ver, tío Eric. Vamos a ver, tío Eric. ¿Qué desorden es este, Eric? Listo. Aquí nadie va a tomar nuestros vasos. ¿Quién tocó los cables? Ah, el Comeplas. El Comeplas no existe en uno. No, no abrazo. ¿Qué es? Parece una mordida. Te lo dije, te lo dije. Hay un monstruo en el zoo. Disculpa, sí, Mimi. Es que son muchas emociones y las responsabilidades aumentan. ¿No te dije que no tocarás nada? Eso no fue responsable. Ahora tendré que sacar más leche de neniña. ¿En serio? ¿Sacarle leche? Quiero sacarle leche. ¿Puedo ayudarte? No. Te quedas aquí y arreglas todo. A fin de cuentas, es tu responsabilidad arreglarla. El desorden que tú mismo causaste. Los adultos me hacen a un lado. Y los niños me excluyen también. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde está Neniña? ¿Dónde está Neniña? Sí, parece una mordida. Apuesto a que es del Comeplaz. ¿Sú? ¿Habla Mimi? ¿Vieron a la cabra Neniña por ahí? ¿Desapareció? No, no la vimos, Mimi. Qué extraño. Nunca sale del recinto. Si la encuentran, por favor, me avisan. Primero los vasos. ¿Y ahora de niña? Algo monstruoso está sucediendo. ¿Monstruoso o no? Tenemos que descubrir qué es. Y traer a Neniña de regreso. No, no, no. Ah, hola, lagarto. ¿Qué hago? No sé ser niño y no sé ser adulto. Dime algo. ¿Por qué quieres tanto ser un adulto? Lagarto, ¿estás hablando conmigo? Eric, soy yo. Uf. Entonces, ¿por qué quieres tanto ser un adulto? No, tú dijiste antes que yo ya era un adulto. Pero no sé ser adulto. Yo no dije que eras un adulto. Dije que eras casi un adulto. Sucede que estás en una transición entre ser niño, adolescente y adulto. Esa es una fase muy difícil, lo sabemos. Tienes que intentar aprovecharla al máximo, que es poder hacer las cosas de adulto y divertirte como niño, ¿entiendes? Mejor no te apresures en tener las responsabilidades de un adulto. Ay, gracias, señor helado. Todavía no estaba listo para ser un adulto. Sí, 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 sí. Ahora ve a intentar ser casi un adulto. Ve, 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 ve. Chacho. Listo. Ahora vamos a escondernos, a esperar a que el sospechoso aparezca. Vamos. ¿Será que va a tomar un vaso? No sé. ¿Erik? No lo creo. Entonces eres tú quien se está llevando nuestros vasos, ¿no? ¿Dónde dejas tan neniña? Mimi la está buscando. ¿Y el comeplas dónde está? Guau. Calma, chicos. Solo vine a buscarlos. No me tomé ningún vaso. No sé nada de neniña. Y no tengo idea de lo que es un comeplas. ¿Entonces no fuiste tú? Es más, tengo unas preguntas que hacerles. ¿Por qué no me esperaron para ir a sacarle leche a neniña? Te esperamos. Intentamos llamarte, pero no diste señales de vida. ¿En serio? ¿Entonces ustedes no me excluyeron? Ay, no, Eric. No te esperamos más porque Mimi tenía que ordeñar a neniña. Si no, iba a sentirse agitada. ¿El co-co-co-co-co-co de Blas? ¿Ah? ¡Ah! ¡Devuelve a neniña, monstruo! ¿Eh? Oigan, es neniña. Se llevó los vasos. ¿Alguien puede explicarme lo que está sucediendo? Misterio resuelto. Sí, qué bueno que no era un monstruo. Oye, Mimi, ¿por qué crees que neniña haya ido por los vasos? No lo sé. No tengo idea. ¿De quién es este vaso? Es mío. No recordaba haberlo dejado aquí. Solo pudo haber sido eso. Las cabras son muy metódicas y organizadas. Si notan alguna cosa diferente en el ambiente, como este vaso en medio de la comida, dejan de comer hasta que la cosa extraña sea removida. ¡Ah! Entonces por eso nos estaba quitando los vasos. Para avisar que olvidamos un vaso aquí. Probablemente. Como neniña no habla, busca otra forma de comunicarse. Qué cabra tan lista. Ay, disculpa por el vaso, Mimi. Prometo que voy a poner más atención en donde dejo las cosas. ¿Quieren ayudarme a sacarle más leche a neniña? ¡Sí, queremos! Desaparece alguna cosa, un misterio muy extraño. Si nadie estaba cerca, ¿quién pudo haberlo tomado? Desu, su, 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 su. No fuiste tú, niño, tampoco fue una broma. Me tomó un animalito que no le gusta la suciedad. Nena, nena, niña, esa cabra es tan lista. Y no avisa que todo esté en su lugar. Yorile, pipú, las cabras también dan leche. Calcetines y zapato, sombrero y servilleta. El juguete y el vaso, que desorden divertido. Yorile, pipú, pero limpiar es necesario. ¡Miren al monstruo con mi plaz! No, no, ese monstruo no existe. Nena, nena, niña, esa cabra es tan lista. Y no avisa que todo esté en su lugar. Nena, nena, niña, esa cabra es tan lista. Y no avisa que todo esté en su lugar.